Y por supuesto uno de los temas del día, creo que este señor que tenemos del otro lado es la nota del día porque abarca los dos temas más importantes de agenda. Vamos a arrancar por lo que nos tiene a todos muy preocupados, muy preocupados, que tiene que ver con los saqueos, que no termina de ver, me parece, que ni el oficialismo, que es el responsable, ni la oposición, de ver cómo lo encaran. Hay intendentes que efectivamente contaron que han tenido hechos de saqueos en sus distintos distritos pero que no pueden adjudicarlo si esto es un hecho organizado o no. Está la justicia con el juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mangano investigando si Castel tiene algo que ver o no y además las relaciones a través de Twitter, a través de las redes, cómo se comunicaron y si esto efectivamente tuvo una dinámica de una intencionalidad previa, digamos, no es que salió gente espontáneamente a saquear. Pero por otro lado viene una cuestión que es medio complicada y medio peligrosa. La portavoz del gobierno salió a decir que ella sabía efectivamente que se trataban de hordas de seguidores de Javier Milei que habían organizado esto. Insisto, una funcionaria pública tiene la obligación de hacer una denuncia si tiene esta información. El ministro de Seguridad de la Nación dice que no sabe, o sea que no tiene información que la portavoz sí tiene y escuchen a Andrés Larroque señalando directamente que Patricia Bullrich es la responsable. Es muy llamativo por cómo se dio, por el incentivo de ciertos medios, por cómo se trabajó en las redes y por los propios grupos de WhatsApp y demás. Y claramente si hay alguien que se benefició con lo que pasó ayer, perdón, es sin duda Patricia Bullrich, que está viendo cómo se cuelga del balotaje. Estamos en línea con Cristian Ritondo, digo, es el hombre además porque terminó la sesión de la ley de alquileres y es precandidato a diputado nacional, presidente del bloque del PRO, y además ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Romina Manguel. ¿Cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? Bien, perdón por la cantidad de llamados del día. Me adelanto. No, no, no. O sea que el periodismo que lo escrito y más cuando estás en el Congreso que te enganchan todos, te lleva mucho tiempo, ¿no? Porque yo soy de atenderlos a todos, entonces la verdad que hoy con la ley de alquileres que para nosotros era muy importante... Lo sé, lo sé, te quemamos. Pero por otro lado, ¿sabés qué? Vos sabés que yo tengo la postura de que ustedes tienen que hablar, digamos, ¿no? Hasta como parte de la función, ¿no? Qué sé yo. Si no, queda un espacio para la especulación que termina siendo muy peligrosa. Déjame preguntarte primero, antes de entrar en la ley de alquileres, por esto que decía Andrés El Cuervo Larroque señalando a Patricia Bullrich por los saqueos en el conurbano, diciendo, está viendo cómo se cuelga en el balotage. Ya, lo que estamos viviendo es la ley de la selva. O sea, acá no hay gobierno, no hay ninguna autoridad poniéndose al frente de esta situación, ni Alberto, ni Cristina, ni Kicillof. Todos miran para el otro lado. Mientras el país se hunde, la incertidumbre miran para el otro lado. Ayer, mientras había saqueo y sacaban comunicado de prensa, mirando luego lo que todos veíamos en las redes, ¿no? Que estaban saqueando el día de José de Paz, había un comunicado que decía que acá no pasaba nada. La intendente de Moreno diciendo, es todo mentira, acá no pasa nada. Y veíamos los saqueos en Moreno. Entonces, lo que digo es, y estaban reunidos con Kicillof haciendo un plan de campaña. Entonces, lo que digo es, están en otra cosa. Está claro que la pobreza es mayor, que la plata no alcanza, pero la gran mayoría de la gente no sale a banal, no sale a saquear. ¿Y qué es esto, Cristian? Es Cristian Ritondo. ¿Qué es esto que está pasando? Yo lo que te digo es esto, digo, por lo menos estoy en mi opinión. No existe saqueo o estallido contra niños. Y yo te digo, pero para evitarlo, lo que vos tenés que hacer es trabajar todo el año. Y se coordina. Mirá, nosotros los cuatro años con Patrícia, junto con los dos ministros de Desarrollo Social, lo podemos decir con triste orgullo, ¿no? Porque no tuvimos saqueos en la provincia durante nuestra gestión. Ni aún en los momentos más críticos. Pero para esto tenés que laburar. Laburás con los supermercadistas, con las cámaras de supermercados chinos, con los centros comerciales a cielo abierto, con los intendentes, con las fuerzas de seguridad, con todos los actores, siempre con el orden como premisa. Y con todos los intendentes. Entonces, yo creo que hoy el gran problema que tenés es que los que gobiernan no creen en el orden. Y llevaron a la ruptura total del tejido social. Pero esto, esto lo que te pregunto, y vos lo tenés al Cuervo diciendo que es Bullrich, lo tenés a... La tenés a... A Cerruti. A Cerruti, perdón, diciendo que la gente de Milley. Cerruti lo ha descalificado su propio... Lo descalificó el equipo de masa de Estados Unidos, lo descalificó el ministro de Seguridad. Ayer lo escuchaba el propio Berni descalificándolo. Con lo cual, digo, me parece que siempre la culpa la tiene... Ustedes saben que para el kinerismo siempre la culpa la tienen los periodistas, la justicia y la oposición. En realidad se tendría que preocupar como ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que es lo que está pasando, quién está detrás de esto, si hay algún tipo de orden, organizaciones sociales que estén pulsando esto. Pero vos creés que sí, Cristian Ritondo, vos creés que hay gente que está interesada en general... No son espontáneas. Ahora, la justicia y es el gobierno, ahora tirar nombres porque sí... Aparte yo creo que él quiso decir que se beneficia, pero por otra cosa, me parece que representa el orden, me parece que Patry lo interpreta desde ahí, si hay algo que nosotros nunca vamos a producir, ni caos ni violencia, nosotros que al contrario, nosotros estamos proponiendo que al caos no se sale con más caos, al caos se sale con orden. Entonces, este es el desafío que tiene la Argentina, y lo que creo que si no tomamos en serio la situación del país, la verdad es que la situación merece que tengamos responsabilidad, y lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Ahora, Cristian, vos ves que hay un plan, digo, en la provincia de Buenos Aires hay un plan... Yo te voy a decir una cosa, cuando vos trabajás con esto, vos tenés fuerza de desplazamiento rápido, cuando vos descubrís, y la Policía Federal lo tiene y es muy profesional, todo lo que miran en inteligencia criminal, en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el Internet, con todas las que son abiertas, las aplicaciones que son abiertas, vos tenés una alerta, lo dijo el Inval Fernández que la semana pasada lo tenía. Digo, ¿ahora qué hicieron el fin de semana? ¿Dónde se sentaron? ¿Dónde llamaron al Consejo de Seguridad? ¿Dónde dijeron, muchachos, miren que tenemos este problema, los intendentes, estamos viendo esto en redes sociales, estén alerta, ¿dónde están las fuerzas de desplazamiento? Ayer veíamos que donde había policía, era policía en la Provincia de Buenos Aires, no había un solo vehículo de fuerzas federales, esto habla de la poca conexión y trabajo en conjunto que tienen tanto el Ministerio de Nación como el Provincia de Buenos Aires. Cristian, vos lo estás diciendo que esto lo sabían la semana pasada y dejaron hacer, no sé si por omisión... Lo dijo Aníbal Fernández ayer, que el viernes ellos tenían... Lo dijo Aníbal Fernández, no estoy diciendo ya, yo no soy de los que adjudican como otros que dicen, no, porque podría ser, no, no. Aníbal Fernández dijo esto, entonces, si él tenía esta alerta, seguramente se la dieron las fuerzas haciendo inteligencia criminal en todo lo que son las redes abiertas, y esto lo detectaron, eso hay que ponerle lupa, ¿cómo se le pone lupa? Se llama... A ver, siempre en el conurbano, ayer no pasó, digamos, por decir, en el sur, lo que podría ser otros sectores donde pasa, pero si vos agarrás y los lugares empezaron, son lugares donde en el 89, en el 2001, y siempre vos saqué hubo. Entonces, vos tenés un mapa de lo que pasó en la Argentina y las fuerzas de seguridad lo tienen, porque nosotros lo teníamos, y perdón, y no lo había inventado yo, me venía también de la gestión anterior. Pero Cristian, vos sos un hombre bien de la política y además bien de la provincia de Buenos Aires. Explícame cómo podría, digamos, beneficiarse el gobierno frente a este escenario. Es imposible, por lo menos yo no lo veo. No, no, pero yo estoy diciendo que son inoperantes, que no hay gobierno, que es otra cosa. Que ni siquiera lo cranearon esto. Yo creo que no lo registran, o sea, yo creo que no lo registran, pero yo lo que digo, hoy escucharon a un presidente diciendo que no habla porque no es candidato, es presidente de la nación. Entonces, lo que decía, el presidente de la nación te dice eso. Como no es candidato, no gobierna como es candidato. ¿Qué tiene que ver que sea candidato? Es el presidente de la nación. Lo tiene que llamar a la paz social. Lo tiene que estar ocupándose, de la seguridad de los argentinos, de la gente que pierde todo en un negocio y que al otro día no puede, lo que se cree es violencia. Que en la violencia nunca sabemos cómo termina. Ayer el incendio que provocaron, la vía Garrafa, no pasó a mayores de casualidad. Entonces, es un gobierno que está pensando en otra cosa. La vicepresidenta no sé dónde está. El ministro del Interior no sé dónde está. El ministro de Seguridad dice, ah, escuché algo. No sé, se continúa en la semana largo. No se reúnen con el ministro de la provincia, con los secretarios de Seguridad. No advierte a las cámaras que agrupan a los supermercados, a los centros comerciales a cielo abierto. Digo, hay todo una organización de sistema de alerta temprana para esto, con fuerzas en desplazamiento rápido. Diputado. Está bien, pero es interesante esto que estás marcando, digamos. No es que lo hacen a propósito para generar un clima de incertidumbre y que después más avenga. No, es de inoperante. Romina, si yo tuviera sospecha de que lo hace el gobierno, lo iba a hacer el gobierno. Ahora, yo sí lo que sé, no hay sospecha. Estoy seguro que es inoperante. Diputado, ¿cómo le va? Agustín Alvarez Rey, lo saluda. Hola, ¿qué tal? Bien. Le quería preguntar puntualmente, digo, más allá de la negligencia, la torpeza, la inoperancia del gobierno en este asunto, ¿le preocupa a futuro este tipo de facilidad para organizar este tipo de cuestiones? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo vuelvo a repetir, porque es triste, decir, yo no tuve esto. Pero trabajamos para prevenirlo. O sea, vos tenés un sistema de trabajo, las redes abiertas son una. Y esto tenés, para trabajar esto, tenés la relación que tenés que tener con un sistema de alerta, por movimiento, por un montón de cosas. Ya los que están en seguridad en los supermercados, los directores de seguridad de los supermercados, como la Cámara Argentina de Supermercados Chinos, esto lo detectan en el aire. Al toque. Entonces, lo que digo es, en esto, porque es el clima, entonces tenés que prevenir. Ahora, vuelvo a repetir, yo no te estoy contando lo que haría, te digo, esto lo hicimos cuatro años. O sea, esto para que la gente entienda, esto está siempre latente en la provincia de Buenos Aires. Para ti. Pero yo le recuerdo todos los diciembre que asumí. Claro, sí, sí, sí. Decía, y se teme para este diciembre cuando vengan las fiestas. O sea, me ilusieron los cuatro años. Esto está siempre latente, y el trabajo de un gobierno es tratar de que no suceda. Entonces, pero, a ver, no se trabaja solamente de Fuerza de Seguridad, se trabaja con los Ministerios de Desarrollo Social. Yo solo trabajaba con Carolina, y con Santiago López Medrano en el tema. O sea, y estaba el gobierno nacional y el gobierno provincial, y trabajaba con los municipios. Entonces, vos tenés un reflejo. Ahora, no veo un comité de crisis. Se llama el Consejo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo he hecho. No hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en los cuatro años. Ahora, Cristian, nombraste al presidente, al gobernador, a Bernie, al consejo, a los intendentes. Vos lo que ves es que hay un desgobierno. No hay gobierno. No hay gobierno. No hay. Pero, a ver, Romina, vos haces periodismo hace muchísimo. ¿Vos escuchaste a un presidente en ejercicio? No, no, hoy arrancábamos así, era una barbaridad. Lo que digo, sos el responsable del Poder Ejecutivo. Te eligieron hasta el día de diciembre y hasta el día de diciembre tenés que tomar las resoluciones. ¿Qué lo nombra? Por decreto, Presidenta Massa, porque es el candidato del oficialismo. Y esto se puede, o sea, se podría prevenir. Eso es lo que queda, digamos, ¿no? Que haya herramientas para prevenir. La prevención, no llegar después. O sea, lo que digo, hay medidas, sí. A ver, nosotros tuvimos a magia de cosas, puedo recordar, digo, tuvimos, digamos, pero digo, llegábamos antes, porque había todo un sistema de alerta. Armado, ¿qué? Vuelvo a repetir, con los intendentes, con los secretarios de seguridad, con las cámaras de comercio, todo esto te da una alerta y vos podés trabajar. A ver, no digo, esto es lo que habría que hacer, digo, lo hicimos durante cuatro años. Ahora, lo que dice el gobernador, lo que dicen los intendentes, es que esto tiene que ver con falsas denuncias en redes, falsas denuncias en WhatsApp, que generaron un clima de psicosis que obligaban a los comerciantes a cerrar sin que se produzca ningún hecho. Mirá, todos vimos las imágenes, no solamente vi las imágenes, a mí, concejales nuestros, intendentes, he hablado con todos, he hablado con el grupo de intendentes nuestros para ver cómo está la situación, he hablado, digo, he hablado con policías que tanto hay en actividad, tengo confianza, como para preguntarles de la provincia de Buenos Aires, o sea, no hubo un invento de saqueos, hubo saqueos, no, ahora, le ponen robo en varios supermercados, hubo saqueos, los cierres de muchos supermercados a las cuatro de la tarde, era porque se aglutinaba gente en la puerta y cerraban los supermercados para entrar, hubo quienes, por la seguridad que tenían, por sistemas adicionales, además, podían resistir, pero digo, las imágenes que vimos son algunas, hubo lugares donde hubo negocios que no eran, eran en la periferia donde se robaron, kioscos que se lo vaciaron, almacenes de barrio. Es que es confuso, ¿no? Porque hay 94 detenidos por saqueos que no sucedieron. Claro, por eso te digo, o sea, es como tapar, digamos, con una rama al sol, con una hoja, digo, la verdad que lo primero que uno tiene que reconocer para solucionarlo es lo que hubo, entonces, si vos reconoces que tuviste un problema, lo podés solucionar, ahora, cuando uno reconoce el problema es imposible solucionarlo. Diputado, lo llevo al otro tema del día que es la ley de alquileres, que finalmente la modificación tuvo media sanción, primero preguntarle, entre la derogación y esta media sanción con las modificaciones, ¿usted de qué lado estaba parado antes de empezar el debate? No, mirá, a ver, yo creo que la reforma que sale hoy es una buena reforma, nosotros hemos escuchado más de 180 organizaciones, desde propietarios, inquilinos, asociación de desarrolladores, han venido el pasado 180 hace un año que venimos trabajando, la verdad que donde estaba concentrado algunos puntos era, ¿cómo hace para tener mayor, a ver, vamos a ser sinceros, el precio no se va a cambiar, porque hay una rentabilidad, entonces vos tenés que atentar para que esa rentabilidad sea más flexible, por eso, en esta ley tiene algunos beneficios, principalmente en lo que tiene que ver con los impuestos de débitos y créditos, para lo que sean las cuentas de alquiler, tiene que ver con el monotributista que si tiene tres propiedades y la alquila no pague por tres y no pague como una única función, beneficiar a la sanción de pago de impuestos a bienes personales, ¿por qué digo esto? Porque el porcentaje que es, si vos lo pones en la rentabilidad, porque cualquier persona, si vos tenés un departamento y vas a alquilar, es igual mínimo, que yo al año quiero el 3%, si vos tenés uno que ya te lleva bienes personales y ya te quedan dos y encima, si vos tenés que pagar el ABL y los arreglos de mater, me voy diciendo ¿para qué lo voy a alquilar? Esto, la mentalidad cuando se discuten estas cosas hay que tenerla. El tiempo del contrato que se hizo, ahora se bajó de tres a dos, el ajuste se puede hacer como mínimo cada cuatro meses antes del anual, lo cual da una facilidad, el tipo, se pueden usar diferentes índices donde se pueden poner de acuerdo el propietario del inquilino. Ahora, ¿ahí crees que no hay como una especie de falacia pensando que están en igualdad de condiciones el propietario del inquilino a la hora de negociar? No, pero sí es cierto que hoy no tenés propiedades en alquiler. O sea, lo que hay, cuando vos te excedés en alguno de los derechos y no tenés una libertad, lo que terminás haciendo es lo que yo te digo, si vos vas a perder en vez de ganar la propiedad, no la pones en alquiler. Cuando termines el contrato de alquiler lo que terminás haciendo es por lo menos tener que pintar todo, tener que arreglar muebles de cocina, entonces después de los tres años vos hacés la cuenta y decís cuánto perdí. Entonces, termina habiendo departamentos vacíos porque nadie lo quiere poner en alquiler. Los contratos no garantizan absolutamente nada. Ahora, Cristian, la otra parte que no quedó legislada, que no está abordada, que es un problema no solo en Argentina en la Ciudad de Buenos Aires sino en el mundo, son los alquileres temporarios en dólares. ¿No pensás que eso tiene un rol también en la falta de alquileres o en los precios elevados de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires? Ya, pero para que tengamos esa idea, el total de, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires vos tenés una masa de más o menos medio millón de alquileres, ¿no? Los que están en el alquiler con este sistema temporario no llegan a ser 15.000. Todavía no es un problema, es un problema que se discute en todos lados por los precios, porque se podrá regular pero tendríamos que regularlo sin entender que lo tenemos que hacer desaparecer porque hay edificios que se construyeron con ese fin. Sí. ¿No? Entonces, hay que ver, porque si no, vos también vas parando en medida un mercado que genera mucho trabajo. El mercado de la construcción, digo, es el primero. Primero que es un trabajo que vos podés ingresar si eres una gran capacitación, porque ingresás como peón. Adquiere mucho mano de obra. Hay que pensar que hoy con precesión y todo debe estar en 380.000 los trabajadores registrados en la Ucra. Entonces, y donde está instalada una obra, alrededor se mueve el comercio porque compran comida para sándwiches, la carnicería, la falda cuando pueden, digamos, para ir a comer. O sea, alrededor se mueve un mundo de negocios donde hay una obra que es importante. Entonces, hay uno de los temas que más mueve la economía es la construcción. Cuando vos tenés una recesión donde no se venden las propias y demás, empieza a surgir del mercado inmobiliario otro tipo de negocios. Este es uno que no surgió en la Argentina, surgió en el mundo. Ahora, Cristian, esto fue media sanción, estamos hablando con Cristian Ritondo, esto fue media sanción en diputados. ¿Vos crees que se llega, digamos, en los tiempos previos a un fin de año, por lo menos previo a las elecciones, a que esto se convierta finalmente en ley? ¿Cómo está el tema en el Senado? A ver, esperemos que sí, los senadores nuestros van a impulsar este tratamiento y tiene que ser en el sentido común. cuando vos hiciste una ley, donde hay una ley donde dejaste que el mercado dejara de funcionar y hoy la gente no tiene para alquilar, vos tenés que generar por lo menos dos cosas, la baja no la vas a poder generar porque vuelvo a repetir, tiene que ver con una combinación acá y en el mundo entre el valor de la propiedad y lo que alguien pretende que se rinde. La Argentina debe ser de los menores de menor rendimiento en el mundo hoy. Alquilar. En el alquiler. Sí. En el alquiler. El propietario que hoy alquila por un capital con una rentabilidad casi mínima o nula. No digo, no hay una especulación inmobiliar sobre cuánto gana el alquiler más que el alquiler. Hoy es caro para el inquilino y muy poco para el propietario. Eso tiene que ver con cómo está la economía en la Argentina. Eso no lo sucede con ninguna ley. No digo, hoy un departamento de valor medio en la Ciudad de Buenos Aires de 80.000 dólares, si uno calcula que el propietario quiere una rentabilidad mínima porque la tendría mucho más si la tienen bancos, si la tienen bonos, lo del 3%, hacés la cuenta y te das cuenta del número que te da y es muy difícil para una familia. Estamos hablando de un departamento que va a pagar dos o tres campañas de chicos. Está bien, pero lo que vos decís es el espacio va a acompañar por lo menos a los diputados y la idea es que salga. También es cierto, decía recién un oyente que esto sea un paliativo para poder volver en algún momento a tener el famoso y desaparecido crédito hipotecario. No, a ver, pero todo eso depende de una economía con estabilidad. La Argentina, yo lo decía el otro día pero y esto de comprar, en cualquier país del mundo sería mucho menos pero en la Argentina siempre que las tasas fueron por debajo del 24% anual hipotecario, la gente se volcó al crédito hipotecario. No estoy hablando del 12, del 11, del 8, del 24%, la gente se volcó al crédito hipotecario y compró y eso tuvo un movimiento grande. Lógicamente tenemos que tener una estabilidad económica en la Argentina que permita que los bancos vuelvan a dar este tipo de crédito que es la forma más accesible que puede tener la gente para adquirir su propiedad. Bueno, mientras tanto entonces por lo menos que salga una ley que sea más amable tanto para el propietario como para el inquilino y que no haya tantas familias desesperadas por el problema habitacional que evidentemente existe. Esto es lo que va, yo creo que esta ley es lo que logra y por lo menos lo que hemos hablado con todos los actores lo que logra es tener mayor cantidad de oferta y antemano mayor cantidad de oferta lógicamente hay una depresión en el precio. Hoy hay mucha demanda y poca oferta. Leía, la verdad que no sé, pero que hay 500, 600 departamentos en alquiler en una ciudad donde el alquiler son de 500.000 personas y hay que tratar que hay muchos chicos que sueñan con independizarse y se su casa y alquilar un departamento que sea con dos amigos o lo que sea y eso hoy parece una prohibición. Al contrario, lamentablemente hay muchas familias que por la crisis económica y lo que cuesta alquilar o tener su propia vivienda vuelve capaz que él a la casa de su padre y ella con su hijo a la casa de su padre lo cual aporta a la desunión de la familia y eso es lamentable lo que está pasando. Tenemos que aportar a que la tranquilidad a que alguna economía estable produzca otro tipo de cosas. Cristian Ritondo te agradecemos soy uno de los hombres claramente del día no solamente por haber sido ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires sino también por esta media sanción en diputados de una ley clave. Está hablando Sergio Massa desde Washington así que lo vamos a escuchar. Perdón otra vez por la cantidad le quemamos la cabeza Ritondo pero mirá como te pedimos disculpas públicamente Ritondo que gente de bien que somos muchas gracias te mandamos un beso grande gracias